Unidad funeraria número 9 UF en el foso número 9 tiene el mismo significado. La fosa número 9 contenía dos represaliados. Fue la cuarta fosa sumada compartida de las 10 de sesenta sanciamentarios de Tilaraso. La fosa común exhumada por la ARDF desaparecidos contenía 10 fosas en su interior, con 21 personas asesinadas por los fascistas falangistas nazis gallegos a partir de 1936. El fémur y las piezas dentales serán extraídas por la misma persona y para todas las víctimas exhumar. Se extraerán preferentemente dos molares en su defecto premolares. Se recomienda ver Manuel Básico de Sumaciones 2016 ARDF Desaparecidos Editorial ALES o en la página web arfdesaparecidos.com o en el Facebook ARDF Desaparecidos. El fémur y el Facebook ARDF desaparecidos de la Par dipped الخo snack en la pieza del otro. El fémur y el vídeo del vídeo de la Paz dismin se prenderá el vídeo de la Paz y el otro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es un dedal. Gracias. Canta. Vale. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video